La docente Paula Isman nos habla de su EFI Formación de Deportistas. Nuestro EFI se llama Formación de Deportistas y en realidad lo que busca es generar espacios dialógicos con los y las estudiantes donde se pueda visibilizar y problematizar en relación a la formación deportiva justamente en espacios diversos, por ejemplo en el ámbito profesional, en ámbitos más barriales y comunitarios, donde se entiende que justamente hablar sobre deporte genera determinadas contradicciones y complejidades. Hay tres grandes temáticas que se trabajan en el EFI, que son la formación deportiva, en ese sentido como ver qué sujeto deportivo se produce, después están los estudios sociales y culturales sobre deporte y por último también la vinculación del deporte con la integralidad de las funciones universitarias. El estudiante o la estudiante puede como elegir participar en un determinado territorio, los espacios territoriales concretos son el Club Atlético Yale, donde se trabaja sobre todo sobre el básquet, en el Polideportivo del municipio Gen Colón, por otro lado, donde se va a estar trabajando sobre el handball y después tenemos como un espacio fútbol, por así decirlo, donde se va a estar trabajando en tres dimensiones concretas, que son en el Club Social y Deportivo Villa Española, en Canelones por otro lado, con el fútbol infantil y la Liga Máster y también con trayectorias juveniles de diversos cuadros. Y por otro lado también está en el Cure, en Maldonado, está el espacio deportivo comunitario, que también es otro espacio que se puede elegir, digamos. Yo creo que está bueno, es una invitación constante a seguir cuestionándonos un poco de cómo hacemos nuestra tarea docente y cómo hacemos nuestra tarea de formación de deportistas en los espacios diversos que habitamos. Y es súper interesante también comparar, ¿no? Por ejemplo, esto que te comentaba yo, de pensar diversos espacios con diferentes disciplinas, fútbol, handball, básquetbol, y ver también la comparación entre una proyección del fútbol profesional con un handball amateur y cómo hay puntos en común y hay como discontinuidades también en la formación deportiva mismo, como para seguir pensando y repensando nuestra tarea.